Porque tú lo pedías, porque tú lo aclamabas, aquí vuelve esta vez, con el mismo sentimiento, la dulce voz angelical, Millequita, Milly, pienso, 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 por ti, Estudios, cantamos récord Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y te pienso cada momento Te diría en mi trabajo, pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti cada momento, pienso en ti Ya te ayude en mí, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti solo en ti Pienso en ti, ya te ayude en mí, pienso en ti Estoy enamorada Ay corazón, aunque estés lejos Cada momento pienso en ti Qué bonito se siente amar ¡Quieta el pasito! ¡Vamos con las palmas y mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Vamos con las palmas y mueve! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Vamos con las palmas y mueve! ¡Mueve tu cuerpo! Cuando estás a mi lado estoy triste Te extraño y te pienso cada momento De vida en mi trabajo, pienso en ti De noche suspiro por tus besos Siempre te llevaré en mi mente y en mi corazón Pienso en ti Cada momento, pienso en ti Ya te ayude en mí, pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, ya te ayude en mí Pienso en ti Estoy enamorada Esto es el sentimiento Perci Guarino Para ti, Percival Tembolía Jerosís Representaciones Lo cantamos Pienso en ti Cada momento, pienso en ti Ya te ayude en mí, pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti, solo en ti Pienso en ti, ya te ayude en mí Pienso en ti Estoy enamorada Apegadito 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 Suavecito 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 Y carita Chile M.Y.S. Producciones Sa, 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 mapegadito Sa, 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 mapegadito Sa, 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 mapegadito Con ganas y amor En Buenos Aires, Argentina Fronteras internacionales Esa vuelvecita Esa vuelvecita Esa vuelvecita Esa vuelvecita Esa vuelvecita Con alegría Radio Simple A En todo el gusto Muévete No seas así Muévete No seas así Muévete No seas así Llega y escucho Sombreros El caballero Boutique Brinquearán Eso Para que lo bailes Y lo goces Para que lo goces Y lo bailes Muñequita Milite No Suavecita Alza la mano Vamos a bailar Alza la mano Vamos a gozar Alza la mano Vamos a bailar